de la ciudad ¿la placas no lo traes? ¿tien falta? ¿tien falta? si ¿Quién falta? ¿cati? ¿cati? Sí, pachorro le dan. Ok. Vámonos, vengase. Vente, burro. Sí. No, no. No, no. Sí. Sí, sí. Sí. Sabi, tu dio con estas zumbas por mi papá y Rodrigo. Sí. El día que venimos. Dije, mami, dice ahí está uno que aparezca papá Lúcio. Mm. Sí. Esa es la de la raza, aquí, Ángel. No, no, ya las compramos aquí. Oh, esa yo la compré en la ley. Yo la compré en la ley. ¡Dios, López está grabando! En la red truck. ¿Me agarre el tuyo, Katia? ¿Eh? ¿Mandé? ¿Me agarre el tuyo? ¿Señor? ¡Ay, yo cuarenta y tanto! Yo le prometí a mi mujer. Sí, pero ahora... ¡Ay, no! Marquenle la rucha al verde. ¡Sí, aquí está mi mamá! En la red y alero en la red truck. ¡No! ¡Bien, tú! Mami, deja eso. Aquí está mi mamá, ¿no? Sí. Pero hay que darle la barriga primero. ¿No hay agua? ¿Hay agua? ¿Hay agua? Sí. Está muy sucia. ¡Gracias! ¡Gracias!